En la cumbiamba soy la primera Con mis movimientos a mí me llaman la tromponera Yo soy latina de sangre morena Quien baile conmigo no se imagina lo que le espera Como yo bailo mi tromponera En la cumbiamba soy la primera A mí me llaman la tromponera Le doy sabor a miel y canela Un día trombonera Pa' que se luzca el trombón Suavecito Pacífico En la cumbiamba soy la primera Con mis movimientos a mí me llaman la tromponera Yo soy latina de sangre morena Quien baile conmigo no se imagina lo que le espera Como yo bailo mi tromponera En la cumbiamba soy la primera A mí me llaman la tromponera A mí me llaman la tromponera Le doy sabor a miel y canela Ahora Cumbia 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 Gracias.